A ver, amigazo, ¿cómo te llamas? Matías Hernández Pero vamos a hacerte una pregunta de matemáticas Nací en 1989 ¿Cuántos años tengo? 30 ¿Cuántos días? 10,950 ¿Cuántos minutos? 15,768,000 ¿1989 por 15? 29,135 ¿Sí? ¿Sí la tiene? Sí, claro ¿Cuántos años? ¿En qué año no existen? En el 93 26, sería ¿1993 por 30? ¿Cuántos años? 59,790 Muy bien ¿Sí? ¿Una más? Una más Última ¿Ultima? ¿Ultima? ¿O día más antes? No, yo ahorita les voy a hacer una cosa aparte De él 300 por 453 135,900 ¿Me ganó todo? Me ganó todo Sí, 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 sí Una más, una más Una más, una más ¿Una más, una más? ¿Ultima? Última A ver Guadalupe Victoria ¿Y el que siguió? Vicente Guerrero ¿Y de ahí? José María Bocanera ¿Y de ahí? Pedro Vélez Salamán Anastasia Bostamante Melchor Musquis Manuel Gómez Pedraza Valentín Gómez Farías Antonio López de Santana Miguel Barragán Nicolás Bravo Javier Echeverría Valentín Canalizo José Joaquín de Herrera Mariano Paredes Arrillaga Mariano Salas Pedro María Naya Manuel de la Peña y Peña Mariano Arista Juan Bautista Ceballos Manuel María Lombardini Martín Carrera Rómulo Díaz de la Vega Juan Álvarez Ignacio Confort Benito Juárez Félix Zuloaga Manuel Robles Pesuela Miguel Miramón Ignacio Pavón Juan Epomoceno Almonte Sebastián Lerdo de Tejada José María Iglesias Orfirio Díaz Juan Méndez Manuel González Francisco León de la Barra Francisco Indalecio Madero González Pedro Lascuray Victoriano Huerta Francisco Carvajal Venustiano Carranza Julio Gutiérrez Roque González Garza Francisco Lago Chazaro Adolfo de la Huerta Álvaro Obregón Plutarco Elías Calles Emilio Portes Gil Pascual Ortiz Rubio Abelardo L. Rodríguez Lázaro Cárdenas Manuel Ávila Camacho Miguel Alemán Valdés Adolfo Luis Cortines Adolfo López Mateo Gustavo Díaz Ordaz Luis Echeverría Álvarez José López Portillo Miguel de la Madrid Gortado Carlos Salinas de Gortario Ernesto Cedillo Vicente Felipe Calderón Enrique Peña Nieto López Obrador 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 López Obrador